Evacuados por incendio. Un depósito de la mayor refinería de petróleo de Indonesia se incendió este sábado. El fuego pudo haberse iniciado por la caída de un rayo sobre la instalación de almacenamiento del crudo. Tanto los trabajadores como los 80 residentes de las inmediaciones de la refinería cerca de Yakarta fueron evacuados.